Antoine de Saint-Exupery escribió lo siguiente Lo esencial es invisible a los ojos Todo lo que decidimos por la mañana en cuanto a los estereotipos de nuestra personalidad hace tangible nuestra personalidad pero no es sino un plano superficial de quien somos en realidad Existe un segundo plano que consiste en aquellos elementos que revelan en forma inconsciente la verdad acerca de nuestra manera de ser, de pensar, de comportarnos el lenguaje corporal, los gestos, el tono y la inflexión de la voz acciones específicas, incluso acciones inconscientes Nuestra postura, si caminamos erguidos o encorvados si nos sentamos a la orilla de una silla o si utilizamos completamente la silla para sentarnos nuestros brazos abiertos o nuestros brazos cruzados nuestro tono muscular al saludar todo revela nuestra realidad interior Por ejemplo, si nuestra piel está pálida o bronceada indica si practicamos deporte al aire libre o si no lo hacemos si hablamos rápido o si hablamos lento pues manifestamos si sabemos escuchar o no a los demás Finalmente, hay un tercer plano de lectura que incluye detalles mucho más sutiles que revelan nuestro carácter y nuestra personalidad Esto requiere un análisis minucioso ¿Somos sensibles o somos fríos? ¿Somos extrovertidos o somos introvertidos? ¿Cómo tratamos a nuestros seres queridos y a las personas que nos rodean? ¿Somos generosos o somos tacaños? ¿Somos trabajadores o somos flojos? Con estos tres planos creamos primeras impresiones pero son solo eso primeras impresiones la vida exterior es la expresión de lo que realmente somos por dentro y todo lo que hacemos es una muestra inequívoca de nuestro yo interior y recuerda que hoy puede ser un gran día plantéatelo así